Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Centro de Lectura, a la profesora María Trujillo por la invitación, y bueno, espero que les guste un poquito de lo que trata la obra y la vida de quien fue Rosario Castellanos. Entrevista de prensa, fragmento. Pregunta al reportero, con la zaracidad que le da la tristeza de su oficio, ¿por qué y para qué escribe? Pero señores, obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no, no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nacido. Si tuviera que hacer una analogía, diría que Rosario Castellanos es ese espejo que menciona en su poema, pero en el que podemos ver muchos rostros. Rostros de mujer, rostros con arrugas, con lágrimas y rostros también con máscaras. Ella nos brinda la posibilidad de hablar de poesía, narrativa, ensayo, crónica, teatro y feminismo. Poseedora de una voz narrativa profunda e irónica, Rosario Castellanos fue tierra, espíritu, justicia e inteligencia. Fue la intención de la obra Volando al Sol y de todo este proyecto, es que volteemos al campo, que volteemos a ver al campo, que a esa gente que nos alimenta diariamente, que gracias a ellos comemos, que gracias a ellos, y cómo es posible que México sea uno de los cinco países productores de alimentos en el mundo y la situación en que están nuestros campesinos. ¿Cómo ves la aceptación ante la audiencia aquí en Tamaulipas de la gente joven que viene a ver Volando al Sol? El mensaje va directito para los jóvenes, para que no se nos olvide, para tratar de recuperar ese diálogo que ya estaba perdido entre generaciones. No, señores, no se trata de negar el conocimiento de nuestros ancestros, sino aprovechar el conocimiento que tienen ellos y salir adelante. Les ofrezco mi alma, mi vida, mi cerebro y mi corazón. Mira lo que coseché con tu ayuda. Mira lo que soy capaz de hacer. Mira que le pude quitar tantita agua al cielo para darle de comer a mi maíz. Mira, mira, mira. ¿Qué más palabras? Pues, ¿qué les digo? A toda la gente de Truth México, el arte nos permite soñar, el arte nos permite crear, el arte nos permite sacarnos de nuestros problemas, de nuestra vida cotidiana, así que siempre disfruten del arte porque el arte nos da vida y es parte de nosotros. Un beso con mucho cariño, soy Karlyn Becerra. Aquí mi trabajo en el parque, soy coordinadora de desarrollo cultural y nuevas tecnologías. Yo llevo aquí en el parque lo que tiene que ver con el área de formación de nuevos públicos, con cultura cinematográfica, nuevas tecnologías en el arte, atención a niños y a adolescentes y jóvenes y algunas otras cosas más ahí. Entonces, lo mío aquí es diseñar proyectos que tengan que ver con desarrollar estos años. Perfecto. ¿Y una opinión que nos puedas dar personal acerca de la obra? Sí, me gustó, me gustó. Me gusta, mira, más que la obra, me gusta mucho el tema de que este tema haya salido a la luz, no el tema del campo, el tema de cómo se vive. Es otra realidad que luego a la gente que vivimos en la ciudad, aunque sea en provincia, no lo... Y me cae el peso a veces que... Ajá, no lo vemos, no vemos todos los esfuerzos que se hacen, es cierto. O sea, todo eso que comemos y que ellos cuesta tanto trabajo, pues ahora sí que cosechar y sembrar y etc. Entonces, me gusta mucho la idea de eso, me gusta mucho que se haya hecho eso con esta obra. Oye, ¿me podrías dar tu opinión acerca de la obra? Es para Truth México. La verdad, está increíble. Ajá. Considero que debería venir más gente más seguido aquí a la ciudad de Reynisa. Me parece una muy buena obra, con excelentes actores y acercado a la televisión. Y qué bueno que se preocupan por la realidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.